Hola, querido Capricornio. Hoy es martes 10 de diciembre de 2024 y me emociona poder compartir contigo este momento tan especial. El año está llegando a su fin, las luces navideñas adornan las calles y el aire frío nos envuelve con ese encantó único del invierno. Es una época mágica, llena de oportunidades y cambios, y tú estás en el centro de todo ello. Este día, los astros te invitan a generar grandes cambios en tu perspectiva. Es hora de revolucionar tu forma de ser y actuar. Ya basta de hacer siempre lo mismo, aunque a veces te encante la rutina. Es momento de romper con esos pensamientos recurrentes que, aunque familiares, ya no te aportan nada nuevo. Recuerda que para evolucionar y desarrollar todo tu potencial, necesitas mirar más allá y atreverte a explorar nuevos caminos. Piénsalo, no puedes quedarte estancado en las vivencias y sentimientos del pasado. Es el momento de ser auténtico y original de forma continua. Utiliza tu creatividad y haz un cambio radical en tu manera de entender las cosas. A veces, te dejas llevar por ideas antiguas o tradicionalistas que no te permiten expresarte en tu totalidad. Pero hoy, los astros te animan a dejar atrás esas cargas y mostrarte tal cual eres. Es posible que, de forma inconsciente, hayas estado pidiendo un cambio. Y ahora, el universo te ha colocado en la situación exacta para que aproveches esta oportunidad. El cambio te hace bien, no tengas miedo. Piensa en esas veces que te aventuraste fuera de tu zona de confort y descubriste cosas maravillosas. Este es uno de esos momentos. Mientras caminamos juntos por este día, es importante que recuerdes cuidar de ti mismo. En cuanto a tu salud, estás en un momento en el que, aunque te sientas bien, nunca está de más prestar atención a tu bienestar. El invierno trae consigo bajas temperaturas y es esencial que te abrigues bien y refuerces tus defensas. ¿Qué tal si aprovechas para hacer ejercicio? Una caminata por el parque, disfrutando del paisaje invernal, puede ser revitalizante. Además, mantener una dieta balanceada te ayudará a sentirte con más energía. Cuidar de tu cuerpo es una forma de agradecerle todo lo que hace por ti. Hablemos ahora del ámbito laboral. Estás en un momento brillante de tu vida profesional. Quizás a veces no lo notes, pero has logrado mucho. Vives de lo que te gusta, tienes la oportunidad de aprender cada día y conoces a personas interesantes en el camino. Muchas personas soñarían con estar en tu lugar. No lo des por sentado y agradece cada oportunidad. Sin embargo, es importante que sigas esforzándote y trabajando con pasión. La posición de Saturno hoy implica una gran responsabilidad en lo que haces. Si tienes un jefe un poco gruñón, hoy es el día perfecto para demostrarle tu valía. Quizás haya alguna gestión o proyecto en el que puedas brillar y mostrar tus habilidades. No dejes que experiencias negativas del pasado te afecten ahora. Usa esas vivencias para fortalecerte y aprender. Si estás en busca de trabajo, puede que sientas cierta frustración o aburrimiento. Pero no dejes que eso te desanime. Sabes exactamente lo que te apasiona y lo que quieres hacer. Sigue intentándolo y busca maneras de que tus talentos sean reconocidos. Mantén la paciencia y utiliza tu sentido común. Las oportunidades llegarán cuando menos lo esperes. En cuanto a tus finanzas, es importante ser precavido. Diciembre es un mes de muchos gastos, regalos, cenas, viajes. Aunque no estoy diciéndote que no disfrutes de la vida, los astros indican que debes tener prudencia. Encuentra un balance entre disfrutar y ahorrar para el futuro. Puedes pasarlo genial sin necesidad de gastar en exceso. Planifica y organiza tus gastos, y verás cómo todo fluye mejor. Ahora, entremos en el tema del amor. Si estás en pareja, es posible que hayas pasado por momentos difíciles en el pasado. Pero ahora, todo el tiempo de espera ha merecido la pena, ¿verdad? Has llegado a un punto en el que te amas a ti mismo, y eso se refleja en tu relación. Recuerda que el amor propio es la base para poder amar a alguien más. Disfruta de este momento, fortalece el vínculo con tu pareja y crea recuerdos juntos. ¿Por qué no planear una escapada romántica o una cena especial en casa? Los detalles sencillos a veces son los más significativos. Si estás soltero, es posible que sientas que siempre caes en la misma situación. Quizás hay algo en tu interior que no te permite alcanzar la felicidad plena con una pareja. Pero es importante entender que la vida no tiene por qué ser sufrimiento. Abre tu corazón, deja atrás los miedos y permítete ser feliz. La persona adecuada llegará cuando menos lo esperes. Mientras tanto, disfruta de tu propia compañía y vive cada experiencia al máximo. En tus relaciones sociales, este es un buen momento para reconectar con amigos y familiares. Las festividades están cerca y es la excusa perfecta para reuniones y celebraciones. Organiza una cena, un amigo invisible o simplemente una tarde de café y charla. Estos momentos fortalecen los lazos y llenan el alma de alegría. En cuanto a tu energía, es normal que te sientas en una montaña rusa de emociones. Los cambios pueden generar incertidumbre, pero también traen consigo muchas cosas positivas. No te alarmes ni te agobies. Tómate el tiempo que necesites para adaptarte y recuerda que todo es pasajero. Practicar actividades que te relajen, como el yoga o la meditación, puede ser de gran ayuda. Incluso algo tan sencillo como escuchar tu música favorita puede cambiar tu estado de ánimo. Aprovecha este tiempo para probar cosas nuevas. Quizás hay algún hobby que siempre has querido explorar pero nunca te has animado. Ahora es el momento. ¿Qué tal una clase de pintura, fotografía o incluso cocina? Descubrirás habilidades que quizás no sabías que tenías y, además, te divertirás en el proceso. Si estás estudiando, puede que te sientas un poco desmotivado. Tal vez piensas que lo que estudias no es lo que quieres hacer el resto de tu vida. Pero recuerda que cada aprendizaje suma y puede abrirte puertas inesperadas. Mantén la mente abierta y aprovecha cada conocimiento. Quien sabe, quizás descubras una pasión oculta o encuentres una nueva dirección que te entusiasme. No puedo dejar de mencionarte lo importante que es cuidar también de tu bienestar emocional. Dedica tiempo a ti mismo, a reflexionar y a conectar con tus sentimientos. Si sientes que necesitas hablar con alguien, no dudes en hacerlo. A veces, compartir nuestros pensamientos nos libera y nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Antes de terminar, me gustaría recordarte que en videntes.com puedes encontrar consultas personalizadas y extensas de tarot y videncia con las mejores tarotistas y videntes. Si sientes que necesitas una guía adicional o respuestas a ciertas preguntas, no dudes en visitarla. A veces, un pequeño empujón puede marcar una gran diferencia. Además, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Así estarás siempre al día con las novedades y podremos seguir compartiendo este viaje juntos. Tu apoyo es fundamental y nos llena de alegría saber que estás ahí. Y si deseas recibir contenido exclusivo y más consejos adaptados a tu signo, no olvides que hay una lista de correo en horóscopodecapricornio.es. Suscribirse es muy fácil y podrás disfrutar de información directa en tu correo electrónico. ¡No te lo pierdas! Querido Capricornio, este es tu momento. El universo te brinda la oportunidad de crecer, de cambiar y de brillar más que nunca. Abraza el cambio, confía en tus capacidades y avanza con determinación. Eres fuerte, eres capaz y tienes todo lo necesario para alcanzar tus metas. Recuerda que la vida está hecha de pequeños momentos, de decisiones que tomamos cada día. Disfruta del camino, aprende de cada experiencia y nunca dejes de soñar. Las estrellas están de tu lado y con esfuerzo y pasión alcanzarás todo lo que te propongas. Te deseo un día maravilloso y unas fiestas llenas de alegría y amor. Que el espíritu navideño llene tu corazón y te rodee de personas queridas. Nos vemos pronto y no olvides sonreír y agradecer por todo lo bueno que tienes en tu vida. ¡Hasta la próxima, Capricornio!